Antioquia vive la música, la danza y el teatro, ¡bien! Es una experiencia muy bonita porque obviamente se aprende mucho, se enseñan danzas que tenemos en nuestro grupo, nos vamos a conocer a toda Antioquia. Muy emocionada porque es la primera vez que venimos a participar y a pesar de todo, lo dimos todo para el video y pasamos y acá estamos muy felices. La experiencia es súper buena, como que lo alimenta a uno, como que lo hace sentir mejor de lo que ya se siente con el baile. Dichoso el que va a la gloria, pobrecito el que no llora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!